En El Salvador, según lo que dice el INSS, que es el Instituto Nacional de Salud, encontraron nueve variantes del COVID, ¿no? Encontraron nueve variantes, ellos han hecho todo lo posible, de hecho han sido bastante, muchísimo más duros en cuestión de la entrada de extranjeros y las medidas, pues de hecho ellos fueron de los primeros que les cerraron el aeropuerto, por decir, al Reino Unido y a Sudáfrica, pero desafortunadamente, bueno, ahorita ya encontraron nueve variantes, no dan mucha información sobre las características de estas mutaciones, pero bueno, ya levanta la alerta de estas diferencias que tienen y pues bueno, siguen tratando de cuidar la entrada de nuevas mutaciones. Bueno, el punto es que El Salvador, a pesar de sus cuidados y de que es un país, pues que es más pequeño, que es más fácil controlar en ese sentido, no tiene las fronteras que hay en Estados Unidos, en México, en Canadá o en otros países, Argentina, etcétera, pero aún así han encontrado nueve variantes hasta el momento identificadas y que pues eso obviamente es importante porque vas viendo el comportamiento, el avance del COVID en distintas partes del mundo, incluso en ocasiones cuando tienen estas medidas, pues sorprende, ¿no? Sorprende esta variedad que tienen en esta parte de Centroamérica. Lo que se aseguran ellos es que ninguna de estas nueve variantes que han encontrado tiene la velocidad de transmisión que la que tiene en este momento el Reino Unido. O sea que por lo menos no hay ese riesgo de un súper contagio, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Otro descubrimiento para Latinoamérica en estas nueve variantes y bueno, lo que ahorita les quiero comentar es lo que pasa en Manaus, ¿no? Es también muy interesante ese dato, ahorita se los platicamos más adelante porque ahorita vamos con el detalle de la CFE, ¿no? Bueno, vamos a ver pues qué onda con este escándalo, este apagón tan fuerte que se dio en el país de varias, bueno, por lo menos en algunas zonas de casi dos horas, ¿verdad? En otras zonas duró una hora, pero bueno, vamos pues a ese asunto.